Hola amigos, ¿qué tal? Como siempre es un gusto, placer grandísimo saludarles, su amiga Fanita DJ. Esta vez les traemos ciertas leyendas populares que tal vez usted las conozca, que quizá usted las ha escuchado, o tal vez no. Esta leyenda es bastante popular porque nuestros abuelitos nos la contaban en las noches. Allá andábamos nosotros con miedo y es la leyenda del jinete sin cabeza. Esta historia es muy, pero muy antigua y se le puede encontrar en diversas mitologías como la germánica y la irlandesa. En cada versión los nombres de los lugares y algunos detalles cambian, pero básicamente es similar, adaptable a diferentes pueblos. Se dice que a fines de la Edad Media o una terrible batalla para la que había sido contratado un famoso mercenario, Este, montado en su caballo, daría una gran ventaja a su bando. Cuando todo parecía que saldría bien para este hombre y los suyos, recibió un certero disparo de cañón que le arrancó la cabeza. Tras este trágico final, sus compañeros de batalla tomaron su cuerpo y lo enterraron en el cementerio local. Al año siguiente, en tiempos de Halloween, un lugar que se decía estaba maldito. El cuerpo del guerrero se levantó y salió al mundo de los vivos muy enfadado, en busca de su cabeza y de la persona que se la había quitado. Al no encontrarla, se dedicó por siempre a perseguir a los vivos para arrancarles la suya. Cuentan que desde entonces, cada Halloween hace exactamente lo mismo. Mientras cabalga en su caballo negro muerto, que había sido su fiel acompañante en la guerra, la leyenda se popularizó gracias a un relato en Washington Irving de 1820. Hoy puede encontrarse en muchas versiones, como la famosa película de Tim Burton de 1999. Bueno, la siguiente leyenda es propia de la mitología guaraní, la cual concuerda con la leyenda europea y estadounidense del hombre lobo. El origen de esta maldición proviene de la relación de amantes entre el guerrero Tau y la princesa Kerana, según cuenta la mitología guaraní. Así como se le atribuye a los vampiros el deseo de beber sangre, también esta característica le alcanza al hombre lobo, o en nuestra región, a Lobisón. Así llamado en la mitología guaraní por otras religiones sudamericanas, recibe también los nombres de Lobisón, Lobisonte, Luison, Luis Rufino, El Malo o Yague Bicho. Es lo que en Europa se conoce como hombre lobo. Dice la leyenda que el séptimo hijo varón del mismo padre y de la misma madre, todos los martes y viernes de luna llena o noches muy claras, se transforma en un animal parecido al perro o al cerdo y va por los gallineros comiendo excrementos y por los cementerios desenterrando restos. A este hombre que sufre el maleficio se le reconoce porque es flaco, alto, de gran palidez y despide un olor desagradable. Suele guardar cama los días sábado por el dolor de estómago que le producen las inmundicias que come los viernes. El modo de alejar a Lobisón es rezar de rodillas un padre nuestro y arrojarle agua bendita, un tizón encendido y hacer la señal de la cruz. Si el Lobisón pasa por debajo de las piernas de otro hombre, él quedará curado y este otro hombre se convertirá en un Lobisón, ya que cuentan que es la manera de llevarse la maldición. Se dice también que la séptima hija del mismo padre y de la misma madre se convierte en bruja y que quedará soltera, pero que si esta nena es bautizada se transformará en hada, pudiendo tener una vida totalmente normal. Contaba Susana del Carmen, que le contó su mamá Ramona Salvadora, que cuando era chica, continuamente en la estación del rincón del Rosario, donde vivía, se escuchaban historias acerca del Lobisón, como también suele denominárselo. La mamá de Susana era guainita, era guainita, y cuando se quedaban en la estancia, porque su papá trabajaba en el campo y la mamá, doña Eulogia, era cocinera en la estancia, así que ella jugaba en el patio y a veces jugaba con Cabito. Susana recordaba que su mamá le hablaba de él cuando ya comenzaba a entrar a la adolescencia, y que solo lo llamaba por su apodo, Cabito, porque de hecho nunca supo el nombre. Lo describía como un señor alto, muy delgado y considerablemente velludo, pálido y con una boina que jamás se sacaba. Dicen que la madre de Cabito, cuando él nació, lo dejó que se criara en la estancia, junto con todos los peones, pero ella nunca dijo que ese hijo era el séptimo varón de ella, hasta que él comenzó a caminar, lo dejaba con los hombres y se iba a hacer la limpieza en una casa de Ituzango. Así que Cabito siempre comía, se bañaba y hasta a veces dormía en la casa grande de los patrones, pero eso es una práctica muy común en el campo, así que no llamaba la atención de nadie. Pregunté, ¿por qué Cabito? Nadie me supo responder. Entonces Susana recordó que su mamá le contaba que doña Adalgusia, la mamá de Cabito, cuando lo dejaba en la estancia, le pedía que no le sacaran la boina, porque él sufría mucho calor y eso lo protegía del sol y también porque le hacía salir ronchas muy grandes que después le picaban toda la noche y no podía dormir. Supieron también que le dejaban un pelito medio largo, aparte era abundante y lleno de rulos, para que lo guardara del intenso calor correntino. Bueno, aparte, doña Adalgusia dijo que hizo una promesa de no cortarle el pelo. Cuando Cabito cumplió los seis años en un día frío de julio, doña Adalgusia, como todos los días, lo llevó a la estancia. Cuando iban para la estancia, Cabito iba montado en el caballo, llevando con mucho cuidado la torta de su cumpleaños. Ese caballo, don Nicolás, dueño de la casa grande, se lo había dado a doña Adalgusia, para que no viniera desde el rancho todos los días con el hijo, a cuestas y cargando bultos. Cuando llegaron a la casa grande, doña Adalgusia estaba blanca por la charla que habían mantenido con el pequeño Cabito y se lo comentó a doña Eulogia, la cocinera de la estancia. Mamá, ¿yo soy buritado? ¿Qué? ¿Eso de la iglesia? La mamá responde. Ah, bautizado. Eso, mami. ¿Por qué preguntas eso? Porque vino Soilo, el primo de Odovicio, que le dicen señor Pantera, ese grandote. Eh, sí. ¿Y? Y me preguntó eso, porque me dijo que yo soy el menor de nosotros, que somos siete. No, no te bauticé todavía. Aparte, nosotros creemos en Dios y nada nos va a pasar. Pero, ¿me puedes bautizar? ¿Bautizar? Es un lío bautizarte. Hay que ir con el obispo, hay que pasar por siete iglesias y yo no tengo el tiempo para eso. Creemos en Dios y listo. Y si yo no creo, cuando seas mayor lo vas a hacer. Le contó doña Adalgusia a Eulogia que Cabito se agarró del pescuezo del caballo y miraba hacia abajo como quedaban dibujadas las herraduras en la escarcha de aquel campo blanco. Cubierto por la helada. Ese día cuando se iban a despedir, que normalmente solo levantaba el brazo estando cerca de la taquera, se agachó, lo abrazó muy fuerte y sacó de entre su corpiño un regalito para él por su cumpleaños. Estaba envuelto en papel madera, varias vueltas que también sujetaban un sobre chiquito, tipo de esas tarjetitas de cumpleaños. Cabito, amor de mamá, ahora sos muy chiquito, pero sé que me vas a entender cuando cumplas 16 años. Recién ahí, te pido, ruego, que abras este regalo. Pero antes no, le dio un beso en la frente, sin sacarle la boina y se fue a trabajar. Te invito a estar pendiente de la segunda parte de esta historia. Si te ha gustado el video, puedes dejármelo en los comentarios y estar pendiente para la segunda parte. Suscríbete, activa la campanita y compartí. Nos vemos en un próximo video. ¡Salud! ¡Gracias!